singular en el panorama internacional el museo nacional de escultura ubicado en la ciudad de valladolid recoge lo más importante de la tradición escultórica española con una colección de intensa personalidad y con gran relación para américa latina la colección de este museo está formada por dos núcleos el primero de ellos agrupa obras de género religioso en madera policromada de los siglos 13 al 18 y el segundo el conjunto de copias artísticas de los siglos 19 y 20 procedentes del extinto museo nacional de reproducciones artísticas tiene además una relación muy estrecha con el mundo latinoamericano porque la conquista americana fue sobre todo en buena parte una un proceso evangelizador y por tanto la imagen religiosa se difundió muchísimo la imagen católica se difundió muchísimo latinoamérica a partir de las creaciones de los artistas hispanos pero dándole luego una personalidad muy particular y luego además tiene la singularidad de que este edificio en el que estamos fue la sede de la polémica de bartolomé de las casas defendiendo los derechos de los indígenas que fue una yo creo que una de las piezas fundamentales en la historia de los derechos humanos y del derecho internacional el museo nacional de escultura mantiene una colaboración estrecha con distintos museos latinoamericanos y con investigadores de esa región y particularmente en el caso de méxico prestó piezas al museo internacional barroco que abrió recientemente en puebla con información e imágenes de adela maxuini corresponsal en españa notimex www.creas through the world